Olivia, qué gusto me da verte, yo te respeto mucho y te admiro. Qué hermosas, tan preciosas las dos, se ven lindas las niñas ahí juntitas, tan lindas, ¿no? Tan inocentitas, tan traumadas, no digo no traumadas, pero tan tranquilas, tan tranquilas. Sí, como cuando eran chiquitas, cuando eran chiquitas jugaban todo el tiempo porque vivíamos en Telpedregal. A veces se peleaban por la muñeca, por la bicicleta, por el novio, pero bueno, después se llevaban otra vez bien, ¿verdad? Lo que pasa es que las dos son muy talentosas, pero tienen un carácter que... Bueno, sí, pero si no tuvieran carácter, pues ya las hubieran arrollado, ¿verdad? Ni modo. Para esta carrera tienes que tener carácter, y tú lo sabes, ¿verdad? Esta había gente que las tachaba de divas. Bueno, pues que realmente son divas las dos. Claro, más Pau, porque Pau es la reina del pop. No, 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 no. Aquí la única diva es Miale, la reina del rock. No, así de simple es que Paulina, rubio, es la reina del pop, la chica dorada. No por nada ha vendido 30 millones de discos y tiene millones y millones de seguidores. Sorry, filibita. ¿Qué dijiste, mi hijita? ¿Qué oíste, mi hijita? No, 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 querida, permítame que te corrija, que te diré. El nombre es Perrísima. Y eso es por tu hija, ¿eh? Y por ti también, ¿cómo no? Perrísima. Pero qué mal gusto. ¿Cómo puedes nombrarnos así? Sí, qué barbaridad. Pues no estoy de acuerdo contigo ni con el nombre. ¿Quién sabe de qué te acuerdes, verdad? O qué pienses. Yo no estoy de acuerdo con Perrísimas. ¿A qué perra te refieres, disculpa? Perrísimas. Así se llama el tour, ¿no? Ah, perdón, estabas hablando del tour. Claro. Así se llama. ¿Quién sabe por qué será, verdad, Silvia? ¿Será tú, tu hijita? Sí, sí, sí. Bella como yo. Eternamente bella. Eternamente bella. Bella, bella. Como yo. Sí, ¿verdad? Y de opiniones. No, 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 no. Mi único error es haberte considerado mi amiga. Bueno, así que digas, amigas, amigas, nunca hemos sido, ¿verdad? Hemos sido conocidas y hemos pertenecido al mismo ambiente. Yo siempre te he respetado y admirado. Pero íntimas, amigas, nunca hemos sido. Esa es la verdad, ¿no? Mala hierta. ¿Te hablas? Perdón, no te escuché. Te amo, mi hermosa Ale. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, Pau. Porque eres la chica dorada, la reina del pop. Le pese a quien le pese. Perra. ¿Te hablan? ¿Perdón? No entendí. Sí, somos muy afortunadas. ¡Wow! Somos afortunadas de tenerlos aquí. Desde chiquitas ya nos conocemos, ya nos peleábamos desde chiquitas. Pero somos muy afortunadas de tener estos pedazos de mamás. ¡Qué maravilla! Esas dos mujeres sotas, tan guapas. Mi mamá es guapísima, por supuesto. A la vez que mi mamá es eternamente bella. Mala hierba, perra. Ni una sola palabra, baby. Ni una sola palabra. Ni una sola palabra.